El personaje Radio María Y nuestro personaje Radio María de hoy es una persona que está vinculada Que nos presenta nuestro informe diario de Bogotá Y que anoche ganó el premio de vida y obra de un periodista El premio Álvaro Gómez Hurtado Que otorga el Consejo de Bogotá a los periodistas que se han destacado Y Manuel Salazar anoche ganó el premio a vida y obra Es un periodista que ha trabajado realmente Es un periodista guerrero que lleva el alma de redactor En su trabajo, en todo lo que hace Manuel, buenos días, felicitaciones Buenos días mi querida Teresita y a todos los oyentes Muchas gracias por esas felicitaciones Por ese reconocimiento de verdad Que siento que es muy de corazón Y eso me alegra muchísimo Manuelito, hoy tengo que decirte Manuelito Porque nosotros que estuvimos trabajando Cuando estábamos en el Consejo de Bogotá Y realmente veíamos cómo es el trabajo Todos veíamos cómo el olfato periodístico tuyo Se fue desarrollando con esa práctica Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso Pues yo llegué hace muchos años A cubrir, cuando empecé yo hace 35 años Yo empecé a trabajar cubriendo aeropuertos Pero algún día el señor Dario Arimente dijo Que yo tenía que ir a cubrir Bogotá Y el alcalde de esa época me dijo Bueno, a los que mandan a cubrir Bogotá Esos reporteros que mandan es porque los castigan Y yo me siento feliz de que me haya castigado Porque empecé a querer mucho a Bogotá A caminar por Bogotá A conocer a Bogotá Es que es lo único que me ha gustado en el periodismo Digamos, hoy en día De hacer periodismo por Bogotá Me encanta Porque Bogotá, para mí Que no nace aquí Es el referente de una ciudad Muy, muy, muy hermosa Y de una ciudad que quiero yo muchísimo Porque además, pues, aquí nacieron mis hijos Mi esposa es bogotana Y yo también me desarrollé profesionalmente en Bogotá Anoche, de verdad, era muy emocionante ver Cómo todas las personas nos paramos para aplaudirte Porque casi siempre se hacen reconocimientos a directivos A fundadores Pero el periodista que es el que mantiene viva la noticia Es un reconocimiento que de verdad es muy valioso Para los periodistas que están en el día a día Que son los que permiten que se nutran todas las noticias Y además, anoche tú decías algo en tu discurso Cómo a los periodistas ahora Especialmente por el trabajo de redes sociales Se les ha olvidado ese trabajo de reportería Que es lo que es el verdadero periodismo Sí, es que hoy en día nos hemos vuelto Digo yo, nos hemos vuelto porque también me puedo incluir ahí Porque hay que hacer lo hago Nos hemos vuelto muy perezosos los periodistas Y los periodistas nos dedicamos a esperar la voz por el WhatsApp O por el correo electrónico Y entonces, si no me llega por el WhatsApp Me pongo bravo y furioso con la fuente No, yo creo que uno tiene que tener el arma de reportero E ir a la fuente Yo creo que para mí es fundamental eso Y eso lo seguiré practicando hasta que mi Dios me tenga vivo Y mi Dios me tenga en esta posibilidad de hacer periodismo Yo soy muy respetuoso de los jóvenes de ahora Pero yo sí les doy un consejo La reportería no se hace en la oficina Y también otro gran mensaje que recibimos es la belleza de la familia Porque verte a ti con tu esposa, con Vicky Con tus hijos que los vimos desde pequeños como fueron creciendo Y ese reconocimiento y ese pedir perdón por todo el tiempo Que te robó el trabajo para estar con tu familia Sí, yo lo hacía y de corazón lo hago Pedirle disculpas a Vickycita y a mis hijos Porque los fines de semana Para mí se habían convertido en trabajo hace muchos años Hoy en día no tanto por las circunstancias de la vida Pero yo creo que fundamentalmente uno tiene que vivir de la familia Con la familia y para la familia Yo tengo una filosofía de vida que he aprendido Hay que amar a Dios y después a la familia Y después los amigos Y después el trabajo Pero no, hoy tenemos invertido toda la pirámide Entonces primero amamos el trabajo Después a los amigos, después a la familia Y por último a Dios, no, la pirámide es al contrario Manuel, fuera de micrófonos comentábamos La grandeza de poder proclamar esa buena nueva La gran noticia que es la resurrección De nuestro Señor Jesucristo El mensaje más grande de todos los tiempos Y ahora tú nos dices lo primero es amar a Dios Y eso nos llena de alegría ¿Cómo ha sido esa parte espiritual? Mire, tal vez pocos conocen que yo fuise a Minarista Yo fuise a Minarista hace, en el año 79 Yo iba a ser sacerdote vicentino Estuve estudiando filosofía en Medellín Y siempre he tenido a Dios como un referente Y siempre he sido católico Hay veces un católico muy frío Pero hoy en día soy un católico creyente Estoy en grupo de Emaús Hace más o menos unos siete años Y para mí ha sido fundamental Sobre todo porque con mi esposa hablamos el mismo lenguaje El lenguaje de tener a Dios en el corazón Y yo creo que eso es fundamental Yo sé que a esta hora En esta emisora nos está oyendo mucha gente Porque me lo han dicho Que me han escuchado haciendo los informes Que sé que llevan a Dios en el corazón Y que oyen Y yo les digo Si uno no lleva a Dios en el corazón Uno no es nada Por eso es que hay tanto odio en Colombia Tanto, tanto, tanta envidia Tanta polarización Porque no tenemos a Dios en el corazón Y yo se invito a la gente Que tenga a Dios en el corazón Porque lo más importante es eso Mire, yo he recibido Cientos de mensajes en el día de hoy Y he visto dos De personas Que yo sé que no tienen a Dios en el corazón Y que toda la vida Les he caído mal Toda la vida Y los conozco Y sé quiénes son Pero no debería mortificarme No debería mortificarme Pero lo que me mortifica Es que quieran a uno Encasillarlo Como algo Como quien no es Y eso Eso uno lo ve todos los días Y yo pues en ese sentido Quiero estar más tranquilo Y quiero seguir teniendo a Dios en el corazón Que Dios lo fortalezca Y que el Espíritu de Dios Lo mantenga Para que esté limpio Y pueda seguir Pues llevando su mensaje A todas estas personas Con Dios por delante Felicitaciones Muchas gracias Muy amable Y también otra característica De nuestro querido Manuelito Es su alegría Porque él A donde está Está con su alegría Con su entusiasmo Y hay otra característica Que también Él fue actor ¿No Manuelito? Sí Esa es una de las frustraciones Una en la vida Que tiene que tener Alguna frustración Y la mía Es no poder haber llegado A ser actor profesional Yo fui actor En teatro Muchos años Y hoy Muchos amigos míos Están en la pantalla Y los veo Y los envidio Con esa envidia buena Aunque La envidia no es buena No es No es No se puede hablar De envidia buena Siempre será mala Pero yo les digo A mis amigos Que están hoy en televisión Que bueno Poder hacer actor Pero ya hoy en día No Yo ya soy feliz Haciendo periodismo Y eso es lo que se hace Y eso es lo que me gusta Y es el vicio Sí También Y también Manuelito De verdad Que muchas gracias Por Esta Este éxito Que a todos los Estamos seguros Que a todos los reporteros Los que están día a día En la noticia Nos alegra Y de verdad Lo compartimos De corazón Que el Señor Siga iluminando Tu camino Que siga Esa bella familia Con esos hijos Maravillosos Anoche los veíamos Están Muy Muy bellos Muy grandes Y ver Esa familia En pleno Recibiendo el premio Eso es lo que Nosotros tenemos Que invitar A la Unión Y a Los éxitos De uno De la familia Son los éxitos De todos Claro Y Tenecita Tú te acuerdas De Manuela Cuando me ayudaste Por allá A llevar las A dos felices Muy chiquitica Tenía cuatro años Tenía cuatro añitos Hoy tiene veintiuno Imagínate Cómo corre la vida Nos está corriendo No es que nos volvamos No es que nos volvamos viejos Es que los años pasan y pasan Y recordemos que el alma Siempre se mantiene joven Porque el alma no envejece Exactamente Exactamente Eso hay que tenerla A la vida Hay que meterle positivismo Así tenga uno Los problemas más grandes No Y cuando uno Tiene a Dios En el corazón Manuelito Tiene esperanza Que eso es lo más grande Que nos puede dar el Señor La esperanza Que podemos mantener En nuestros corazones Mucha razón Mi querido Manuel Un gran abrazo Desde el corazón Un abrazo En Dios En Jesús En María Y que sigas Siendo ejemplo Para tantos periodistas Muchas gracias Teresita Muy amable Muy querida Y gracias por tus palabras Y a todas A todos los entes De la emisora También de verdad Muchas gracias Gracias Gracias